La propuesta de ley sobre la radiodifusión comunitaria fue presentada a la Asamblea Legislativa en julio del 2013. En ella se busca dar el reconocimiento jurídico a estos medios crecientes, de alto valor y con un aporte claro a la sociedad, sobre todo cuando están en desventaja frente a los medios comerciales y mercantilistas que cierran cualquier espacio que les represente una competencia. La democracia también necesita de modelos de medios que garanticen la diversidad y la pluralidad de voces que hay en una sociedad. Y dice la UNESCO, es necesario que para que haya modelos de medios democráticos, plurales, exista una amplia gama de medios privados, públicos y comunitarios. La segunda propuesta de ley analizada fue la de medios públicos, que llegó al órgano legislativo en septiembre también del 2013, y mediante la cual se busca convertir a la televisión de El Salvador, Canal 10 y a la radio nacional en medios de carácter público, teniendo siempre a la base el sentido que la comunicación es un derecho que se debe garantizar a la sociedad. Para que a partir de Canal 10 y Radio Nacional, vayamos construyendo un pool de medios públicos y que lleguemos a tener, que el país llegue a tener dos, tres canales de televisión, buenos, de calidad, tres, cuatro, cinco radios, una radio El Salvador Internacional, una agencia de noticias, un periódico en el futuro, ¿por qué no? La importancia de estas propuestas de ley radica en la democratización de los medios más allá del mero acto comercial. Porque la democracia tiene un aspecto central que es el componente deliberativo, que consiste en que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos participar en el debate público. Porque creemos que hay que avanzar, que hay que dar un paso hacia adelante, tenemos que darle a la comunicación la dimensión que se merece. No podemos seguir viendo la comunicación como algo que van a hacer medios privados nada más. Es el modelo único de comunicación, ¿no? Donde dos, tres, cuatro, cinco medios deciden qué debe saber la gente en este país, cómo deben pensar. La diputada Jacqueline Rivera del FMLN también participó en el foro, como parte de la Comisión de Legislación de la Asamblea, que es justamente donde se discuten dichas propuestas. Decidimos estudiar los dos instrumentos juntos, porque no son excluyentes, son complementarios, de tal manera que pudiésemos ir sacando de manera simultánea ambos proyectos. No es difícil, son proyectos pequeños, que no pasan de 35 artículos, o sea que no podemos decir que nos vamos a llevar un año discutiendo la ley, es cuestión de voluntad. Al final, los miembros del foro concordaron en que es de vital importancia que la ciudadanía conozca de mejor forma las propuestas de ley de las que se habla, sobre todo porque es a ellos a quienes se pretende beneficiar, con opciones variadas para mantenerse informado de la forma que más se crea conveniente. Gracias por ver el video.